Ana Lucía Martínez destaca en el fútbol italiano, se viene el Gran Premio de Brasil y hoy arranca la semana 10 de la NFL. Soy Juan Diego Contreras y estos son los Deportes en la Hora. Ana Lucía Martínez tuvo una destacable actuación el día de hoy con su equipo italiano, el Pomigliano. Tuvieron el primer partido de la fase de grupos de la Copa Italia, no tuvieron problemas para vencer a su rival. Ganaron el partido 6 goles por 1, 3 de esos goles fueron de la delantera guatemalteca. Ana Lucía anotó el primer gol antes de que terminara el primer tiempo y el segundo y tercer gol de su hat-trick llegaron en tan solo 3 minutos, al minuto 60 y 63 respectivamente. La legionaria guatemalteca vive un excelente momento en Italia. En la Serie A se encuentran en la séptima posición con su equipo, mientras que en la Copa Italia se encuentran en la primera posición gracias a esta victoria. Cada vez estamos más cerca del final de la temporada en la Fórmula 1. Solamente dos carreras quedan en el calendario y este fin de semana tendremos el Gran Premio de Brasil. Todo arrancará el día de mañana viernes con las prácticas libres y la clasificación. La clasificación se llevará a cabo el viernes y no el sábado, debido a que este fin de semana serán carreras completamente diferentes, ya que tendremos la presencia del sprint. Recordemos que el sprint es una carrera un poquito más corta a comparación de la carrera normal. No son los 305 kilómetros que tendremos el domingo, serán tan solo 100 kilómetros, lo que serán 24 vueltas en el autódromo de Interlagos. Veamos si en el Gran Premio de Brasil seguirá el dominio de Red Bull o logrará Mercedes acomodarse en un autódromo que les queda muy bien y quitarle ese dominio al equipo campeón actualmente. Hoy arranca la semana 10 del fútbol americano en la NFL. El primer partido que tendremos será entre los Carolina Panthers y los Atlanta Falcons. Aquí los Panthers veremos si podrán romper la mala racha que tienen en la temporada. Solamente han conseguido dos victorias. Y en otros partidos a destacar durante este fin de semana tendremos el que se llevará a cabo desde Alemania. Se llevará a cabo en el estadio del Bayern Munich en la Allianz Arena. Este partido lo disputarán los Tampa Bay Buccaneers en contra de los Seattle Seahawks. Otro partido a destacar será el de los Vikings en contra de los Bills. Ambos equipos están en lo más alto de su división. Y la semana 10 de la NFL finalizará el día lunes, donde tendremos a los Philadelphia Eagles, el único equipo que sigue invicto en la temporada. Ellos buscarán su novena victoria consecutiva. Veremos si podrán conseguir todavía tener el invicto y ser el mejor equipo en la NFL. Déjanos aquí en los comentarios tu pronóstico. ¿Cómo quedarán los partidos de esta semana 10? Eso ha sido todo en los deportes y recuerda que nos vemos de lunes a viernes.